Ya vamos a primero, a nombrar a los ejemplares, 397 J.R. Genoveva. 400 J.R. Patrona, elegido con J.R. Patria, 404 F.Y.P. Jaranera, 396 J.R. Patria, 401 J.R. Mi Gringa. 403 P.M.C.C. Cleopatra, 394 F.F.A. Lupita. 476 Concurso Nacional. Pueden acercarse a una bautista conestana de la asociación. Muchas gracias. 392 J.B.Z. Nobleza II. J.B.Z. consentido por J.B.Z. Noble Luna. 398 E.A.A. Alga Robina, LAG Tribuno por J.D. Azúcar de Batangrande. 407 NBF Reliquia 403 J.B.Z. Dulcinea 408 CLM Asombrada 402 J.J.R. Reformula 402 J.J.R. Reformula 406 L.B. La colegiala 406 L.B. La colegiala 406 L.B. Pueden adquirirla en el comisariato. 407 L.B. Este viernes tenemos la cena de premiación en la cabaña, costo de 100 soles por persona. 407 L.B. La mesa es mil personas. 407 L.B. Será este viernes en la cabaña. 407 L.B. El ejemplar 395 A.Z.F. Ideal R.M. Trilogía fijo con A.Z.F. Inquietud. 407 L.B. Categoría completa. 407 L.B. El ejemplar 395 A.Z.F. Ideal R.M. Trilogía fijo con A.Z.F. inquietud. 407 L.B. La última campeona de campeones de mala haciendo su ingreso a la cancha. 407 L.B. Otra buena categoría la que se nos viene. 307 L.B. Ha estado lentos mis amigos televidentes con el dedo para poder compartir a todo el mundo esta tarde de caballos, en la mañana. estuvieron más activos en la mañana almorcé con orgullo después de ver tantas reproducciones en vivo ya he visto que ya llegaron a las 10.000 reproducciones creo el video de la mañana así que impresionante realmente lo que ustedes hacen también para ayudar a promocionar al caballo peruano nosotros solo somos intermediadores de esta labor de difusión en este caso con la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruano y gracias lógicamente a todas las empresas que apoyan a organizar estos concursos, gracias Claro Loterías Torito, CAB la mejor carne Angus del mundo, GCA Grupo Consulting Advisor, Tai Loi Apuesta Total, Bodega Murga Alicorp Credit Corp Capital Hacienda Sevilla Anticucharía de Chiara Detalles Taurinos Nicolini Alacena Uncha Pacífico Victus Campu y gracias a todos los televidentes por haber hecho que ya sea un éxito esta transmisión esta coproducción que está haciendo el esfuerzo también la Asociación Nacional de llegar a más hogares de difundir el caballo a los rincones más inóspitos y esto recién ha empezado recién estas son las primeras nueve categorías de yeguas estamos día martes esto acaba el día viernes en las categorías regulares el sábado tenemos todas las categorías de menores y los juegos ecuestres JR Genoveva Fesa Lupita Cárea Distinguida la última campeona de campeones del concurso de Mala 404 FYP Jaranera 395 ZF Ideal 406 LB La Colegial KTC Yajaira NBF Reliquia JGT Mi Gringa 410 PMCC Cleopatra JBZ Dulcinea EA Algarrobina 402 JJ Reformula 408 CLM Asombrada JBZ Nobleza Segunda Esta es la yegua JR Patrona El RM elegido por JR Patria Son todas las yeguas y ya empezarán a pasar en paso llano para disfrutar el primer lugar de esta categoría JG Y Es clip se del DLC JG Otro vuelo no te llevas Que estamos apreciando En este último grupo Y rápidamente Ordenan dar El cambio, el sentido, el recorrido Hoy vuelta Andichos No No, se equivocaba entonces Los jueces dijeron Nos pareció Vamos ahora Última categoría del día Después nos iremos A la yunza De la pero Vamos a ver si nos sacamos el padrinazgo Para el próximo año Vamos a buscar Estar en un momento más En la yunza De nuestro sponsor oficial De la pero Mañana a las ocho y media de la mañana Continuamos Con todo el resto De categorías Todo el resto Grupo de yeguas Todavía nos falta Bastante grupo Recuerden Que ahora hay Categorías De 10 a 12 De 12 a 14 De 14 a 16 Primero tenemos que completar Vamos a confirmarles Cuántos grupos Son en total Y la llaman A la yegua JJ Reformula En primer lugar Hay 13 grupos De 4 a 10 años Y después Seguirán 10 a 12 De 12 a 14 Y más De 14 La llevo a Dulcinea Ingresa también En segundo lugar Ingresa también La ZF ideal La ZF KRA Distinguida Son todas las yeguas Que hasta el momento Han ingresado Al centro De la cancha Blanco ¡Oye! ¡Oye! Por favor Por ahora el ejemplar JJ Reformula, ocupando el primer lugar Hija de Remelegido, con JJ La Fórmula Segundo lugar para La Yegua JVZ Dulcinea Tercer lugar para La Yegua AZF Idea Cuarto lugar, caería distinguida Son las cuatro primeras posiciones Seguramente con las cuales Los jueces Van a trabajar En esta Categoría número 9 La última categoría De Last Class The Last Class Of The Day Realmente ha sido un largo día Nueve ejemplares Ya está en la cancha Falta un ejemplar No Nueve Nueve Las seis that Yang Toda la Son los y Me an an from Bueno, ahora sí los jueces Están conversando Y vamos a ver ¿Qué deciden? Y los cuatro El primer y el segundo lugar En el grupo anterior Presentarse por favor al 2.000 referidos Gracias Y estas son las posiciones Del quinto al décimo lugar Comandados por la yegua De Fernando y Elsa Puga F.I.P. Jaranera Hija de E.B. Cisne Por F.I.P. Frontera Luego lo sigue la yegua J.R. Patrona La hija del ejido Con J.R. Patria L.B. La Colegiala Y J.R. Genoveva Luego está la yegua J.B. Z. Y en último Lo voy a dar la yegua F.S.A. Lúpita Aló Por favor Pueden venir Y ponerse acá Gracias Don Aníbal Vázquez La primera yegua La yegua J.J. Reformula Hija del caballo Elegido Con la yegua J.J. La fórmula Si no me equivoco Este es la madre De la yegua Única Voy a confirmar Es la campeona joven La memoria Un poco falla Y ahora toca el turno A la yegua J.B. Z. Dulcinea Así es F.J. F.J. Única La campeona joven Es hija De la yegua Que por el momento Ocupa la primera posición J.J. Reformula Y ahora La hija De B.C. Petenera En Ave Nuevo Rey Yegua que Ha ganado ya En varios concursos Una yegua De mucha calidad Presentándose En óptimas Condiciones Aquí En la casa Del caballo Pero no hay paso En Mamacona Disputando Esta última Categoría Del día Y recibe Los aplausos Los fans De la yegua JBZ Dulcinea Y ahora toca el turno A la yegua AZF Vamos a ver Un ratito Ideal Si no me equivoco Hija de reme Tiro fijo Con la yegua AZF Inquietud AZF Ideal Terminando Hacer su presentación En esta Última Categoría Del día Y ahora Se viene La campeona De mala Categoría Categoría Distinguida Categoría Lleguas que gana terreno con mucha facilidad Y vamos a ver si convence a los jueces Y si puede ganar posiciones Y llegar en la parte de arriba De la tabla Grupo 9 Entramos a la definición Importante Lleguas Y en ese orden Saldrán Los ejemplares JJ Reformula Primer lugar JBZ Dulcinea Segundo lugar AZF Ideal Tercer lugar Cuarto lugar Para la yegua KREA Distinguida Interesante categoría Cuatro yeguas Femeninas Buenas Ruedas Naturales Muy bien presentadas Muy bien conducidas Y ese es el resultado Que acabamos de Este Designar Mi colega Enrique Rizopatrón Por favor Pueden pasar para sus respectivas Rosetas Muchas gracias Por favor y con mucho respeto Un representante El señor Fernando Jarquín Pira Al centro del campo Para recibir el premio Respetivo RM Elegido Con JJ La fórmula Se lleva el primer lugar De este último grupo Del día Y vayan alistándose Que se viene La yunza De la pero Ahí colocándoles Su roseta azul A este estupendo ejemplar Que se llevó Finalmente El grupo Nueve Y otro triunfo más A el hierro FJ Aplaudiendo desde el cielo El chinito Jarquín Que nos ha mandado Ese cielo Naranja Para iluminar A Fernandita Su hija Ahora a cargo El criadero FJ Felicitaciones Por esta estupenda Llego a esta estupenda Presentación De JJ Reformula La madre De la campeona joven Alcabestro FJ Única Demostrando también No solamente Que es una buena madre Sino también Es un Estupendo Sujeto Felicitaciones Resultados Resultados Con los 10 años Grupo 9 Me voy a volver con tu medicina Desfilar en el orden El momento que son llamados Por favor Décimo lugar Ejemplar con el número Trescientos 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 noventa y cuatro FESA FESA Lupita De propiedad del señor Fidel Ernesto Sánchez Al año Mira Mira Una foto Es espectacular Las luces Ya Así 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 Se acabó Dovino lugar Ejemplar con el número Trescientos noventa y dos JVTZ Noblesa Segunda De propiedad del señor Corte Villacorta Díaz Criadero Lastán Octavo lugar Ejemplar con el número Trescientos noventa y siete JR Genoveva De propiedad del señor José Rizzo Montes Séptimo lugar Ejemplar con el número Cuatrocientos seis LV La colegiala De propiedad del señor Fidel Ernesto Sánchez Zalayo Sexto lugar Ejemplar con el número Cuatrocientos JR Patrona De propiedad del señor José Rizzo Montes Quinto lugar Ejemplar con el número Cuatrocientos cuatro FIEP FIEP Jaranera De propiedad del señor Fernando y señora Elsa Puga Cuarto lugar Ejemplar con el número Ejemplar con el número Trescientos noventa y nueve KRA Distinguida De propiedad del señor De propiedad del señor Carl Wilhelm Reus Harapundo Tercer lugar Ejemplar con el número Trescientos noventa y nueve Trescientos noventa y cinco AZF Cuatro cero cero tres J.B.D.Z. Dulcinea De propiedad del señor Jorge Villacorta Díaz Criadero Lazán Y en el primer lugar en esta categoría de yeguas de Friendo y Escuelas de cuatro a diez años de este grupo nueve es para el ejemplar con el número cuatrocientos dos JJ Reformula De propiedad del señor Fernando Jaraquín Pina JJ Reformula Llevándose El primer lugar de este grupo Nueve Último Grupo De este Tercer día De concurso Realmente un largo día Hemos visto Tremendos ejemplares Tremendas categorías Realmente Espero que hayan disfrutado Todos Hemos tenido una Gran transmisión Sin ningún problema Esta vez con la señal Así que gracias señores A todos ustedes Por haber estado apoyando También Compartir la transmisión Mañana será un nuevo día Los espero mañana A partir de las ocho y media De la mañana JJ Reformula RM Elegido Con JJ La fórmula Madre De la campeona joven Acabestro JJ Felicitaciones Y esto Con estas imágenes Nos vamos despidiendo En el que